hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera ya que conocemos las cifras de las ventas a minoristas que salieron por debajo de las estimaciones que están haciendo que los mercados se mantengan planos que no quieren arrancar en este momento a pesar de que la mayor parte de las compañías que presentaron en el día de hoy los bancos presentaron muy buenas cifras superando las estimaciones ok pero tenemos mercados tranquilitos en este momento pasamos a revisar los índices como lo puede ver planos ok el Dow Jones perdiendo 12 puntos el S&P 500 ganando 14 las tecnológicas del NASDA 33 de recuperación las SMOCAT apenas 3 puntos mercados mixtos y planos como lo puede ver en pantalla podemos recuperarnos en este curso al día posiblemente posiblemente pero las ventas vamos a pasar a revisar estos datos que salieron por debajo de las estimaciones es lo que está afectando al rendimiento del mercado el día de hoy como lo podemos ver acá vamos a las ventas anualizadas que la tenemos acá que se esperaba 5,9 lo estamos recibiendo 2,9% muy muy por debajo de las estimaciones que significa esto Alec significa muchachos que el consumidor no está gastando mucho allá afuera que estamos comprando menos estamos comprando lo necesario vamos a ver cómo salen los servis de Walmart como que nos dicen los servis de Costco que nos quieren que vienen pronto ok seguimos gastando menos que significa esto contracción allá afuera y lo hemos visto ok si gastamos menos que significa que el producto interno bruto se está contrayendo también recordemos que más del 70% de un producto interno bruto es lo que se mueve dentro de un país lo que compramos y lo que vendemos estos datos son negativos para el mercado por eso lo estamos viendo ahí pero están siendo sostenidos los datos de inflación el día de ayer los datos de empleo y ahora también algunos de las compañías que salieron sobre las estimaciones algunos dicen que viene también un apocalipsis en las ganancias de ciertas compañías que pueden indicar que estemos entrando en una reacción que ya vamos a entrar en una reacción vamos a ver la misma reserva federal nos ha puesto una alerta de que probable que entremos en una reacción al final de este año una reacción leve lo está mencionando hay que estar preparado la única forma que nos vamos nosotros a proteger es prepararte con suficiente cash muchachos protegerse con un fondo de emergencia en la casa por cualquier cosa si llega ya estás preparado si no llega el dinero no te va a estorbar lo vamos a invertir lo vamos a poner a trabajar si no tenemos una reacción pero es bueno estar preparado pero estos datos de ventas minoristas nos están indicando que seguimos gastando que la salud del consumidor no está tan bien como la reserva federal estaba pensando un dato que sí está saliendo por las estimaciones por ejemplo es las expectativas del consumidor que la tenemos 60 se esperaba 60 y 60,3 también la confianza 62 estaba esperando y está mejorando 63,5 por ciento a través de estos datos nos ayuden en este curso del día recordemos que vamos iniciando jornada puede repetirse el mismo movimiento ya recordemos que el mercado tiene la intención de seguir subiendo pero con los datos de ventas minoristas puede ponerle un stop ok pero se puede mover ahí suave en rango y no hayar que hacer y el mercado va a estar esperando ya que tenemos ya casi todos los datos sólo falta el dato del pc otro dato de inflación para esperar a subir los tipos de intereses que lo vamos a tener o lo vamos a conocer de cuánto va a ser el 3 de mayo ok mientras tanto ves el barómetro ahí cómo se sostiene probabilidades de 0.25 79,1 por ciento y de que la reserva federal no haga nada 20,9 por ciento cuántos días faltan para llegar a esto faltan dos semanas cinco días 3 horas 53 minutos para conocer de cuánto va a ser la subida los tipos de intereses por parte de la reserva federal pausa o sube 0.25 con los datos que hemos recibido de inflación con los datos de empleo más las ventas minoristas más la deshacerración que tenemos allá afuera en la economía que se está sintiendo y te lo está demostrando nuevamente con un dato de ventas al minorista que estamos gastando menos estamos siendo más precavidos estamos teniendo más cautela allá afuera o es que la salud del consumidor no está muy bien a pesar de que los salarios siguen allá revivir ok porque los salarios siguen extendidos y vamos a ver qué nos dice los datos de empleo también que están prontos a salir vamos a ver qué nos va a mostrar el mercado laboral sigue fuerte o realmente empieza a enfriarse si el mercado laboral empieza a enfriarse pero se sale de control peligroso porque esto recordemos no sólo porque estamos viendo verdecito un rebote ya estamos ya se arregló todo los problemas ya pasaron o los problemas continúan allá afuera y se pueden poner un poquito más serios viendo que la economía se está desacelerando y teniendo unos intereses demasiado altos ahora le subes 0.25 más te puedes cargar todo los bancos están viendo beneficiados por esta subida de los tipos de intereses cuando ya los bancos o el banco central empieza a recortar los bancos se van a ver afectados y ya no va ya no nos van a poder seguir entregando estas ganancias buenas que lo están haciendo vamos a ver porque en el pasado estamos especulando un poco que pueda suceder lo que sí o hay que hacer es prepararse es prepararse siempre de mostrar preparado con suficiente cash por si algo sucede ya sea económico enfermedad lo que sea que venga debemos de estar preparado siempre con suficiente capital porque te digo esto porque nadie sabes a dónde vamos a estar mañana la economía nada sea donde va a estar se vamos a hacer muestra buena reacción o no nadie lo sabe el tiempo va a ser quien va a dictar estos movimientos ok porque aquí uno puede estar diciendo mira si los datos están saliendo bien la inflación estás está retrocediendo si está retrocediendo pero que lo está haciendo retroceder los bancos están ganando están presentando muy buenas opciones pero qué está haciendo que los bancos presenten muy buenos números porque están presentando muy buenos números los bancos recordemos que esto del colapso de los bancos vino las últimas semanas de marzo salió demasiado capital de los bancos pequeños y ese dinero se inyectó a los bancos grandes y no recuerdas si lo recuerda muy bien luego que la subir los tipos de intereses ok que los préstamos están siendo más caros y se benefician los bancos también son dos factores que contribuyeron a que los bancos estén presentando muy buenos números esas corridas bancarias que viste todo el dinero que salió bancos pequeñitos fue para los bancos grandes porque la gente buscaba más estabilidad y en los bancos como siempre mencionamos nosotros también si nosotros vamos a invertir en un banco vámonos a los bancos más estables los bancos más grandes que quien nos dé oportunidad si tiene de oportunidad y vi morgan de oportunidad a 200 banco américa que estaba activa con más que los dio ahí casi por debajo de los 300 dólares y mira dónde están en este momento lo mencionamos cuando los bancos estaban retrocediendo esta puede ser una mejor oportunidad para nosotros para aprovechar algún rebote si estos bancos presentan muy buenos números cuando lo presente o salimos de este problema algunos están rebotando con sus acciones bien y ahora qué hacemos sacar ganancias sacar por ahí porque no sabemos si los bancos van a entrar en problemas nuevamente si la misma reserva federal nos está diciendo es probable que tengamos una crisis financiera que tengamos una reacción entonces hay que prestar atención no hay que prestar atención no es que te vas a salir completamente del banco no reducir por lo menos posición para después no estar llorando cuando tengamos una corrección porque los retrocesos no se han acabado yo sé que el mercado tiene tanta fuerza y tiene mucha fuerza para continuar subiendo ok pero un retroceso lo podemos tener el mercado tiene que buscar liquidez no sólo puede estar subiendo ok muchachos vamos con esto a repasar los mercados vamos a ver cómo lo tenemos gráficamente vamos a ver si tenemos oportunidad porque los mercados ya se empezaron a dar vueltas dow jones en este momento perdiendo 144 puntos que está molestando esto al las ventas minoristas muchachos las ventas minoristas están afectando a los mercados y la venta de muchos contratos el día de hoy el dow jones un punto de corrección en las tecnológicas 13 de corrección también vamos a ver esto es un rango rojo verde rojo verde es un rango pero si esto sigue retrocediendo más a rojo lo que lo va a estar afectando son las ventas minoristas porque porque mete preocupación al inversor dice mira se está la economía del consumidor no está bien la salud del consumidor no está bien por lo tanto es probable que nosotros entremos una relación hay contracción económica allá afuera hay contracción no es la primera vez que te lo estamos diciendo preparémonos prepárate porque a veces tú ves que la inflación está cediendo terreno lógico que esté cediendo terreno el precio petróleo teníamos ahí abajito pero significa que ya se acabó todo no significa la inflación hasta puede saltar uno de estos meses que están por venir no se te extrañe porque quién va a dictar cómo se mueva si es que llegamos a una inflación al 2% va a ser el precio del petróleo así que vamos rápidamente lo gráfico muchachos vamos allá en pantalla muchachos ccp 500 ok 4144 hizo un impulso ok hizo un impulso que vino a buscar la parte alta de esta resistencia no la pudiera tenemos volumen de absorción en este momento vamos a ver cómo se desarrolla durante el día vamos comenzando jornada ha respetado el 23 de fibonacci 23 de fibonacci movimiento que estamos esperando pegado la 200 al 61 de fibonacci sería la mejor oportunidad para nosotros por un posible rebote vamos a ver qué nos dice déjame quitar el fibonacci es ahí donde lo estamos esperando ok pegadito la 200 ha respetado el 23 pero déjame quitarlo para que tengamos una visión mejor de la gráfica rechazo ves esto este volumen de rechazo ok volumen no tenemos en este momento tenemos a veces apenas vamos comenzando jornada pero cada vez nos estamos acercando más a este doble techo que es probable que tengamos a tocar esos 4196 cuidado con esa resistencia ok lo podemos buscar hoy transcurso del día si tenemos una vela como la que tuvimos el día ayer verdecita el mercado tiene fuerza penetrando esa estructura de esa pauta plana que tenía esto es para continuar subiendo a pesar de retroceso porque a pesar de retroceso que puede entrar pánico y miedo al mercado por las ventas minoristas que nos pudieran estar indicando que la salud del consumidor no está muy bien allá afuera posiblemente pero retroceso es a la 20 o la 200 es el movimiento que vamos a buscar que lo puede ser si lo puede ser muchachos ok vela en decisión el movimiento está perdiendo fuerza cuando vemos este movimiento el movimiento pierde fuerza ok muchos sacando ganancia y por eso ves esta velita ese mechazo es probable que la volvamos a rellenar nuevamente y posiblemente acercarnos a esos 4178 que tenemos marcado ahí la línea morada retroceso a la vela perder todo lo que se ganó al día de ayer esos 4099 pegadito a la 2 y a la 20 que es la la 20 un movimiento técnico para nosotros para un posible rebote si nos gusta porque movimiento a la 20 rebote vámonos o si penetra la 20 con fuerza y las 50 para que esperamos partidos 3950 pegadito a la 200 que sería una zona muy interesante nasda 3124 también movimiento alcista vamos a esperar nuevamente la 20 por posible rebote ok vamos los mercados se mantienen alcista y el rango rango y alcista muchachos vamos a ver esto va a querer venir a buscar los 6180 damos yo 33 mil 849 también va a querer ver y buscar la parte alta o a rellenar esa vela es que la vela que terminamos a ver la verde superando esa vela roja mecho y entre mecha y cuerpo es muy buena el problema es que los datos económicos que estamos recibiendo está siendo más fuerte que el movimiento que hicimos ayer que son las ventas minoristas que la podemos perder y podemos rellenar nuevamente esta vela si la podemos rellenar incluso podemos caer por debajo del movimiento que hizo ayer pero esto es alcista mira esto esto es alcista muchachos buscando liquidez el mercado para tratar de penetrar esas resistencias que tienen los mercados están en resistencia rango pero se mantienen alcista en este momento alcistas todos alcistas muchachos pero el problema que hasta cuando vamos a durar así no hasta cuando vamos a durar peligroso siempre que si tú ya sacaste ganancia ya manitos abajo ya no hagamos nada manitos abajo manitos atrás no te vas a quedar sin nada por decir mira el mercado hace un movimiento fuerte recuperación por lo menos a medida tocar esta zona alta de los 34.891 el bit se mantiene los 17.65 buscando casi el doble piso que lo tenemos a partir los 17.16 también vamos a pasar a revisar el dólar como se encuentra los 101 dólar 101 los bonos también subiendo ahí vámonos ir de lleno a revisar también los y tf el spike que le aplica el s&p 500 movimientos a la 20 que estamos buscando también 3 17 20 movimientos también día vamos a buscar el cruce el diamólogo a la 20 a partir de los 3 tinderos para un posible rebote movimientos alcista ok normal un retroceso hacer un estamos recibiendo datos no tan buenos de ventas minoristas viernes que no se te olvide también el mar el mismo mercado lo sabe las es moca y wm no sé si te gusta pegadito la 20 me me gustaría otra vez que venga a buscar esta zona de los 169 dólares vámonos a revisar cómo tenemos el sector financiero x lf lo tenemos a partir de los 32 ya tenemos volumen de absorción hay muchos sacando ganancias si tú operaste a sexto ayer por debajo de la 20 para hacer un trade pues sacando ganancias todos los sitios que te mencionamos también el día de ayer en el sector financiero si tú le pegaste alguno de ellos sacar ganancias lo vamos a poner algunos para revisar cómo se han movido y imbezco KBW este no se movió para nada muchacho quiso penetrar la 20 se mantiene ahí en los 42 hay cautela aún en los bancos ok hay cautela muchachos vamos a ver otro KVE lo tenemos a partir de 36 tuvimos este rechazo que estás viendo en la 20 a partir de 37 retrocediendo nuevamente retrocediendo nuevamente muchos están sacando ganancias aprovechar el movimiento sacar ganancias es que en los bancos se ha perdido la confianza en este momento ok en ciertos bancos porque porque el inversor tiene cautela dice mira la reserva federal nos estaba mencionando una posible reacción provocada por el sistema financiero ok porque muchos bancos aún siguen en zonas interesantes aún siguen en zonas interesantes y revisando bancos vamos a irnos a jip y morgan si nosotros estamos en jip y morgan antes muchachos hay que sacar ganancias hay ganancias no hay que dejarse quitarlo que el mercado ya no ha estado mira 138 nosotros le pegamos acá la 200 mi hermano aquí se saca ganancias porque puede venir a volumen de eso yo termina hasta con una vela indicación y esto pegadito ahí 135 pegado a las 50 134 no te lo dejes quitar ok no te lo deje quitar si estamos acá deja el resto por si viene a buscar el all-time high estos 143 o si viene a buscar los 150 pero ahí se saca ganancias si tú apostaste a las opciones el día a día en el retroceso a partir de los 127 o donde cerramos a partir de los 128 y acá a partir de los 138 10 dólares de ganancia por cada show no te cae nada mal pero si tú le agarraste junto con nosotros pegadito la 200 con los bancos estaban tumbándose buena zona no para ya para tomar algo de profit algo de ganancia tenemos a city también que presentó muy buenos números y ahí arribita de las 50 49 también se saca ganancias si tú le agarraste acá a partir de los 42 43 siempre y cuando tú así lo decidas se banco américa presenta la próxima semana este se está moviendo se está moviendo por simpatía sabes que esto se mueve así revisamos a webfargo como le estoy dando de fargo webfargo también presentó muy buenos números pero muchos empiezan a sacar ganancias sacar profit vemos que los bancos empiezan a retroceder también tenemos ahí a webfargo tuvo el impulso cuando salieron los números luego lo tenemos retrocediendo buscando la 20 otra vez te gusta partir de los 39 me gustaría que viene webfargo a partir de los 36 pesos 35 dólares nuevamente otra black rock que también presentó números interesantes bueno las ventas salieron a las estimaciones no lo que presentó bien fue beneficios por acción y la tenemos ahí a partir de los 697 penetrando el cruce de líneas móviles muy bien 702 dólares buenísima mi black rock siempre me ha gustado me parece una compañía muy atractiva allá afuera para pegar los 197 ya no el movimiento foca si alguien apostó y el día ayer a partir de los 6 62 o estaba el número que te dije no mira qué número tenemos en esto que a los 36 que tenemos el día de ayer si alguien le pegó ahí sacando ganancias a partir de esos 700 dólares no está nada mal no está nada mal esos 26 dólares por acción que lo está dando 3,90 de recuperación esta hay que hay que prestar atención black rock es una tremenda compartir compañía muchachos que tiene inversión hasta por debajo de las piedras por todos lados otra que presentó united hell united hell presentó bien pero su opción se estaba moviendo en línea no se estaba moviendo al contrario estaba haciendo como a la vez un retroceso a pesar de presentar muy buenos números porque pasa esto vale quizás en la compañía ya estaba reflejando que estos sones se van a venir buenos porque las proyecciones son muy buenas elevando la guía números sólidos ok también que presentó pero la tenemos ahí movimiento en la 20 es para el a 200 perdón es un momento si lo queremos hacer un movimiento de rebote me gustaría que united hell viniera a buscar la parte baja nuevamente de los 457 por ejemplo pero este movimiento quizás dice tú esto que esto ya estaba reflejando que la acción iba a presentar muy buenos números ya lo estaba descontando y hoy en lugar de subir lo que hace es retroceder te gusta la 200 la 200 puede hacer un movimiento de rebote pero peligroso a mí me gusta acá me me gusta esta zonita nuevamente para united hell tremenda compañía este es un monstruo allá afuera en seguros ok una compañía muy interesante siempre tenemos mencionado tenemos tres signas y humana es la otra ok igual son compañías muy interesantes para llevarlas para largo plazo repasamos a signas vamos a ver si se está moviendo también por simpatía el golpe que está pegando united hell se mantiene dos 60 humana también humana se le pegó buenísimo es otra compañía interesante es que las tres son muy buenas por eso es difícil decidirse por una pero la que yo considero que es mejor es united hell tenemos ahí a humana retrocediendo 525 para poderle pegar no me gusta humana presenta déjame ver humana presenta presenta el 26 26 presenta humana mucho vamos a ver cómo le va a humana no significa que hay una que se le fue bueno significa que humana también le va a ir igual pero humana siempre ha presentado muy buenos números ok si a ti te gusta ahí o si viene a buscar la mente por posible rebote o nos regala de los cernes a partir los 475 para un impulso pues sería espectacular agarrarlo ahí ok tenemos noticias de la fe la fe puede poner fin al endurecimiento de la política después de una subida más de 0.25 dice bostick de la fe miembro de la reserva federal ok recordemos que el mercado está esperando una subida más de 0.25 que los intereses se quedan a 5,25 muchos analistas muchos economistas han dicho que junio pausa julio recorte vamos a ver si esto sucede así pero la reserva federal dijo dieron pago el que este año no iba a haber ningún recorte de intereses sabes cuándo si puede haber un recorte de intereses si nosotros entramos en una reacción ok porque cuando vemos o veamos que la reserva federal haga un retroceso no sube 0.25 sino que recorta 0.25 es porque algo tronó allá afuera con economía ok es posible que son los primeros ya para anunciarnos una reacción lo veremos lo veremos muchachos ok por eso digo estar preparado por si algo sucede porque algo sucede o pueden dejar los tipos de intereses durante todo el año allá a ver qué pasa con la inflación 0 a 5.25 dejarla por mucho tiempo y no hacer ningún recorte quizás hasta finales de año dependiendo cómo esté la economía pero si entramos en una relación es probable que se haga recortes de intereses ok banco américa está diciendo que la fe está en un modo de espera a ver en lo que respecta a las futuras decisiones sobre las tasas de interés y que se está o que está observando la reserva federal los datos macroeconómicos ok ventas menoristas datos de inflación datos de empleo muy importantes y quizás hagas a su vida 0.25 en mayo vamos a ver recordemos que cuando está el problema con los bancos en marzo ellos no querían hacer su vida querían quedarse ahí ok querían quedarse ahí donde tenían los tipos de interés de poner una pausa pero en último minuto dijeron no vámonos con 0.25 aunque tengamos el colapso en los bancos el problema que estamos teniendo en el sector financiero vamos esta vez que nos dice ok vamos a ver qué nos dice las minutos nos mostraron que varios miembros del estado federal no quieren seguir con las subidas de los tipos de interés pero otros que si quieren subir a pesar del problema financiero que se esté allá afuera que se sigue dando pero viendo el mercado laboral que aún está fuerte que está retrocediendo quizás no lo suficiente pero que si empieza a enfriarse van a esperar quizás los datos también de empleo para ver cómo los tenemos y de tomar una decisión se van a 0.25 o van a poner una pausa pero todo va a depender también como usted la economía porque si ven que la economía tarde estancándose y tenemos esa como te digo tener una economía estancada o retrocediendo con una tasa de interés hasta el tope es muy complicado es muy complicado y hay que prestar atención los movimientos que va a ser la reserva federal pasamos a revisar voy también mucho yo 199 no quiere venir a buscar la 110 esos 197 te gusta esa zona ya sabes que voy cualquier noticia referente a los aviones entregas producción o algún accidente con sus aviones siempre se viene a pique por eso siempre te he mencionado esta resistencia que tenemos sea arriba no le hemos podido superar entonces la resistencia es una señal para nosotros para descargarnos estamos cargados de voy porque aquí cualquier cosa puede suceder con voy y mira la podemos tener los 200 la podemos tener nuevamente los 144 si algo sucede grande con la compañía por eso es bueno sacar ganancias si estamos cargados de voy hay que sacar ganancias muchachos siempre te lo menciono no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando en su momento y no se te olvide netflix la tenemos a partir de los 340 te gusta para mí no es por lo menos nuevamente a esta zona a partir de los 282 86 esta zonita de los 332 para pegarle a netflix ok aún sigue el movimiento alcista que tiene netflix que quiere agarrar vamos a comenzar con las grandes muchachos que tanto nos gustan las aerolíneas recuperándose un poco de que voy a regresar un poquito más adelante tenemos a google a partir de los 108 ya está dentro me supongo no de google esperando lociones que presenta pronto cuando presenta en el google google lo presenta el 25 ok martes 25 al cierre representa amazon 101 nuevamente vamos a ver si nos regala la 50 por debajo de los 100 dólares esos 99 si vas para largo plazo 101 no se ve nada mal largo plazo apple 164 movimiento otra vez a la 20 que vamos a buscar a partir de 260 161 y rebote para sacar ganancia tesla 184 vamos a esperar la 277 nuevamente menos que a ti te guste ayuda la tenemos meta aunque algunos analistas ok analistas de goldstreet dicen que tesla meta ahí donde las tenemos se encuentran muy buenas zonas y estamos pensando en largo plazo te gusta a ti meta a partir de los 220 pues ahí la tienes me gustaría meta que viene a buscar la 20 pero es que no la viene a tocar pero tiene que hacerlo ok ojalá que así lo haga pero si a ti te gusta repitiendo a las 220 y vas para largo plazo y te parece a ti una buena una buena zona pues ahí le pegamos a me gustará 200 153 pero que venga a buscar los 150 tiene que pasar algo fuerte unos son es perdidos unas proyecciones malas ok que la puede hacer que venga a tocar esa 200 vamos a ver qué nos dicen los son es si lo gana muchachos tú te imaginas si meta ganas opciones o buenas proyecciones porque aquí no presentó números buenos pero si fueron las proyecciones y que nos hicieron venir a tocar de los 148 que estamos venir a tocar esos 196 si esta vez sucede lo mismo es probable que vengamos a tocar esos 247 250 o la parte alta de ese gap 292 ok 292 estamos cerca del fair value de los 260 ya 220 219 microsoft 285 microsoft no hacemos nada muchachos no hacemos nada al menos que tú vayas para largo plazo y te guste ahí a partir de los 285 20 movimientos técnicos 50 movimientos técnicos 200 me gusta o por debajo la 200 a partir de los 246 aquel que le pegó los 246 y hace trading a partir de los 291 sacó ganancia envidia nos está dando un movimiento pegado a la dosis a la 20 ahí la tenemos pegada a la 20 movimiento técnico que podemos hacer tenemos a md a los 91 también una sonita 90 o los 91 suena interesante si la queremos llevar para largo plazo largo plazo es para todo esto tsm 87 movimiento de la 110 también movimiento de rebote 50 sería mejor por debajo de la 200 perdón a partir de estos 73 200 dije 50 200 acá 81 80 por debajo de la 200 a partir de los 73 intel muchachos intel siguiente 31 por lo menos a la 20 a los 28 le estamos esperando la mente cual con 120 te gusta tiene los 120 120 también es una zona una zona de remate pero 120 114 cruce bajita que tenemos ahí vamos a revisar microtecnology 62 para microtecnology le estamos esperando una mejor una mejor zona ambanos de te gusta ayer los 67 cada vez acercándose más a los 66 muchachos cada vez acercándose más a los 66 o si la quieres en esta zona a partir de 61 a partir de 60 ok 60 61 no estaría nada más primer movimiento este movimiento bajista ambas me gusta para llevarla para largo plazo ok tenemos también a airbnb a partir de los 113 200 la vas a esperar nuevamente así que te gusta para un movimiento técnico no es una recomendación de compra que no se te olvide ok es donde a mí me gustaría pegarle si no tenemos nada de airbnb adobe 370 es 76 para adobe nada 20 si te gusta el movimiento que ya dio a partir de los 373 370 o pegada a la 200 350 y 354 por la sonita parte de abajo de los 323 323 los 323 que es una zona que ya tocó adobe que es una zona interesante una zona de interés y mucho interés hay ok crm pegadito a la 20 por un posible rebote a los 191 190 rebote mejor zona la 200 o el doble piso que lo ha venido a tocar ni idea muchachos ni idea son compañías que se le han pegado muy bien espero que tú tengas estar en tu portafolio no todas pero por lo menos las principales ok google está en tu portafolio amazon ap o tesla si te gusta meta microsoft envidia ok semiconductores inteligencia artificial futuro amd ok tsm a sml que esto es el que vende todos los componentes para que las compañías le vuelven sus semiconductores y el resto si le quieres agregar pero esas compañías ellas deberíamos tener en nuestro portafolio ok un walmart un costco un kroger un coca-cola para mantener estable el portafolio vamos los bancos podemos tener un jv morgan podemos tener un city un banco américa salud podemos tener asigna podemos tener a humana hay una y tejado en un servicio podemos tener agua semana y m ok que buenísima si entramos en una reacción siempre tenemos que estar diversificados no son un solo sector tecnología que es la que nos hace ganar muy buena plata porque tiene mejores rendimientos pero también podemos tener las que se mueva lenta aquellas aburridas que llamamos aburridas en su momento es que los mantienen estable un portafolio bienes raíces en bienes raíces nos podemos ir con o los podemos ir con cs y american tower y si no te gustan las compañías pues nos vamos con los hippie con los sitios nos vamos con el sector por ejemplo en bienes raíces bnq ok si queremos abarcar todo pero lo bueno muchachos estar dentro del mercado como vamos a preservar nuestra plata manteniendo los invertidos pero invertido en compañías de calidad no en compañías que nos sirven ok por favor lucy por ejemplo es una compañía muy especulativa muy arriesgada esta no califica para una compañía de calidad y afuera por ahora vamos a ver en el futuro ok una compañía que está perdiendo mucha plata la nota que las ventas las entregas para trimestre están saliendo por debajo las estimaciones por eso te gusta esto como monedita al aire como una apuesta porque es lo que es una apuesta en este momento una especulación pues ahí la tienes 750 751 porque lucy es que mira la venta de luces están siendo muy complicadas mira estamos a punto de entrar en una reacción y quiero que te fijes el precio que tienen los carros de lucy para mí se hace difícil para comprar un vehículo de estos ok muy caros el mapa que tiene vale mira esto ok 87 mil 400 107 138 249 mil tú crees que una economía estar a punto de entrar a una reacción tú crees que un cliente va a querer comprar esto un carro con demasiado precio demasiado elevado muchachos ok demasiado caros demasiado cae la bien valdrá la pena comprar un vehículo más de 200 mil dólares ok lo tenemos un vehículo eléctrico 77 51 te gusta esto monedita al aire muchacho es monedita al aire a ver qué sucede a ver qué sucede que vas a meter toda tu plata y no nos vamos a meter toda la plata no vamos a poner dinero que no estamos dispuestos a perder ok otra rivia rivia me gusta ok igual las dos son compañías especulativas nos están generando mucha plata así ale pero mira están respaldadas por tanto por ford y están respaldadas por por amazon sí pero y eso que tiene y mira si estamos en una reacción esta compañía puede desaparecer muchas compañías pequeñitas pueden quedarse en el camino uff cuatro no se han quedado atrás aunque están siendo respaldadas por compañías gigantes allá afuera muchachos un montón se han quedado en el camino ok 1365 no sé si te gusta 35 las dos están como como moneda al aire como apuesta porque es lo que es porque estamos especulando que a esto le va a ir bien en el futuro interesante tan interesante pero siempre con cuidado plus se mantiene retrocediendo ya tenemos a los 99 te gusta esto casi el doble piso para un movimiento a la 20 que está bajista muchacho esto mira sabes lo que podemos hacer 20 y hacer un corto 20 o 50 y hacer un corto que podemos ir ahí hasta la 20 es que esto tiene toda la pinta de seguir cayendo mira esto esto pueden ir a buscar muchachos los 7 30 pueden buscar los 7 30 así que vamos a ir con cuidado como se está comportando disney al día de hoy el jardín no revisamos energías que energía están todas extendidas muchachos todas extendidas vamos a realizar charlie suave como se está moviendo también conoción y de los bancos que tenemos ahí a disney a partir de 99 que le pediste 97 énfasis energy 208 mayer elevaron la calificación de usbán le llevó la calificación o la colocó en una de sus mejores inversiones ok para este año y más que todas las compañías de energía solar 208 yo diría que nuevamente esperarla a partir de los 192 182 183 ok pasamos a revisar también donde tenemos muchachos charlie suave no se ha movido nada se aliza mucho 51 también tenemos noticias que un inversionista de charlie suave se paniqueo muchachos se paniqueo cuando el mercado empezó a venirse abajo cuando estábamos viendo que los bancos estaban colapsando y vendió 1,4 billones de dólares ok vendió muchachos me gusta charlie suat ahí donde está siempre con cuidado porque charlie suave podría tener problemas también porque cuando estaba el colapso financiero en charlie suave ok habían preocupaciones por las pérdidas no realizadas de la cartera de bonos de charlie suave ok siempre hay que tener cuidado los bancos aún están con cautela todos los inversores lo que se refiere a bancos con causa porque tú crees que no suben porque tú crees que están quedando estancados ahí en un rango porque nadie los quiere comprar ok porque también dice posible el colapso financiero como le podría dar este banco pudiera conseguirlo una mejor zona pudiera pegarle charlie suave a los 27 pudiera pegarle cierres a los 20 a los 10 dólares 8 dólares si entramos a una un problema financiero aunque hay peligroso peligroso siempre hay que tener cautela en cualquier activo financiero que estamos hablando más que todo banco porque no se sabe 100% los números bancos ok porque después de un informe de pérdidas de ganancias pueden mostrar signos cosas que no estamos viendo dentro de lo que está sucediendo en el banco porque mira todos los bancos que quebraron número el coste de los números se miraban bien ok hasta los analistas en cuestión decía mira compren esto y compren esto porque son unos buenos bancos y mira lo que pasó estamos hablando de de silicon valley estamos hablando de asignas su bank ok así que siempre vamos con cautela siempre vamos a combater las tenemos a serviznao cayendo 5% en este momento para poderle pegar a la 20 por un posible movimiento no sé si a ti te gusta y para pegarle a servina me gustaría un poco más abajo la solita este los 361 322 que lo vayan a buscar ni idea blind charging muchachos la noticia que salió que estaba haciendo un negocio con el gobierno fue que hizo que impulsar y viniera a acercarse a las 50 la tenemos nuevamente a partir de los 748 te gusta los 748 para pegarle a blind charging esto pareciera que va a caer más que va a venir a tocar los 6 dólares muchachos también vamos a revisar cómo le está yendo en este momento bf core si alguien compró por ejemplo esto a partir de los 18 con más le cambia la calificación y en los carlos 21 y esa carga en esto sigue siendo bajista a pesar de que el cual más que está lavando la calificación esto es ropa zapatos ok vamos a revisar a dios también cómo se está moviendo dir al día de hoy 386 para dios nada muchachos esto está demasiado extendido por lo menos a sufervalio esta sonita acá y este doble piso a partir de los 328 debe una zona buena porque el directo está el fervorio está por debajo de los 300 de esos 294 lo mismo para carepila carepila a partir de los 223 para nada tiene un movimiento pegadito a la 200 que también se trajo acá 200 movimientos puede ser un movimiento interesante llevamos de rebote y es lo que está ocurriendo aerolíneas delta de arte con la corrección que hizo ok que los sean is las estimaciones fueron bueno los serios no fueron tan buenos tocó los 32 el día ayer no sé si la pegaste ahí me gusta un poquito más abajo la que si nos dio un movimiento si estamos en aerolíneas fue american y herlas no un movimiento técnico a esos 12 12 98 12 95 aproximadamente presentaré también la próxima semana a ver cómo le va a american y herlas 12 97 que se sostiene ahí no sé si a ti te gusta esto el problema es que si falla sus números va a querer venir a buscar el doble piso la zonita de los 11 incluso penetrar esos 11 dólares son muy malos las estimaciones son muy malas pero si la compañía presenta bien y viene a buscar la 20 esos 14 dólares por lo menos algo no para hacer un trading si viene a buscar el doble piso sería muy buena zona para pegarle american airlines ok american y herlas salve lo dio movimiento pero ya hace varios días a partir de los 30 29 dólares para pegarle ahí a salve a mí me gustaría un poco más abajo 31 31 te gusta a ti los 31 me gusta más abajo a mí me gusta acá a partir de los 23 pero si tú consideras que es una zona interesante para ti pues vamos para largo plazo seguimos 3m 3m está en una zona interesante en este momento si no recuerdo estaba a los 106 ya ya los 106 ya no me gusta si lo tuvimos a los 100 si lo tuvimos a los 101 al menos que tú consideres que es una buena zona aún para ti a partir de los 105 105 retrocediendo un poco y que todo el mercado se empieza a dar la vuelta muchachos pero ha visto que estamos corrigiendo y no tenemos muy buenas zonas no una buena zona que digamos mira esta sonida está interesante rechazo hay una 50 compresión 105 te gusta los 105 esto se le pegó acá muchachos te dio muy buena sonida a partir los 100 101 103 para 3m lo mismo si 10 si 10 nos dio muy buena zona muy buen rebote también no mucho no mucho no ha rebotado tan fuerte pero por lo menos ya salimos de donde estábamos del fondo donde estábamos si lo viene a buscar nuevamente esta sonida acá de los 72 dólares acá sacaste salgo a partir de los 78 algo es algo a nada entonces la vamos a esperar nuevamente a partir de los 72 para hacer tu primer movimiento si no tenemos nada o la buscamos más abajo si sigue corrigiendo si veas a mí me gusta para largo plazo si veas golguen también nos dio muy buenas señales ok pasamos a regresar al mercado chino muchachos bava 93 te gusta bava los 93 vamos a ver si nos viene a darle a 200 ¿no? la sonita de los 92 los 90 si te gusta el gap que tenemos ahí lo tenemos a los 92 la parte baja de ese gap lo tenemos a partir de los 88 neo ya le pegaste por debajo los 9 baidu estamos esperando la 200 déjame ver si ya tocó la 200 con ese 3 de corrección al día de hoy la 200 puede ser un movimiento técnico ok ahí la tenemos un poquito más eh un poquito más si a ti te gusta ahí esos 128 la 200 la tenemos a partir te lo digo 128 11 127 127 127 126 sería una zona interesante porque puede penetrar y nos puede regalar nuevamente esos 126 con 48 esto es para hacer trading porque la mejor zona para pegarle a esto la tenemos a partir de los 102 102, 113 es el doble piso o esta zonita en el fondo revisamos también PDD donde tenemos PDD lo tenemos a partir de los 68 no se si te gusta los 68 me gusta un poco más abajo ok la que si veo interesante de las compañías chinas es esta JD para mi eh para mi es la mejor de todas a mejor precio que la tenemos también tiene un mujer que presenta ya ni pronto de 36 con 70 doble piso un poquito más abajo a partir de los 32 32 con 96 también para JD el resto Tencent 46 para Tencent yo he perdido un poco más abajo eh expand billy billy también lo ha hecho muy bien ok billy billy a partir de los 20 y para sacar ganancias ya sacaste ganancias ya te dio muy buena zona para hacerlo billy 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 expend 10 dólares no se si te gusta los 10 dólares se mantienen verdecito ahí eh expand vamos a ver que nos dicen las próximas entregas los próximos datos de producción también de la company 10 dólares complicado ok complicado no se si te gusta puedes venir a rebotar y buscar eh la 200 esos 13 con 46 Zonas interesantes, estaría el doble piso a partir de los 6.38 Espero que lo va a venir a tocar Ni idea muchachos Aquí especulando también con esto Igual como estamos haciendo con Lucy, con Rivia Especulando que a estas compañías les puede ir muy bien Palantir muchachos Palantir yo le veo futuro Una compañía muy interesante Espero que le haya agarrado a partir de los 6.44 Largo plazo, 8.68 O sea, eso es complicadito Por lo menos hasta la 20, ¿no? La semana pasada te mencionamos un movimiento acá a partir de los 8.02 Si vamos para largo plazo que no se veía nada mal 8.68 Si vamos para largo plazo tampoco se veía nada mal Si vamos a largo plazo, ¿ok? Muchachos, hay muchos contratos que no sabemos De qué se tratan de Palantir Porque es con el gobierno, ¿ok? Con muchas instituciones de gobierno Por eso no lo sabemos Pero siempre Yo le veo futuro a Palantir, para largo plazo ¿Ok? Siempre tú sabes, ¿no? Esta la venimos pegando desde hace mucho tiempo Las mejores zonas fueron A pesar de acá De los 6.11 Fueron las mejores zonas ¿Qué lo van a iniciar nuevamente? La venía a tocar Ni idea, muchachos Ni idea Estamos viendo ahí Paypal también en verdecito Paypal ya le pegaste, ¿no? 71, 72, 73 Que son zonas interesantes Para Paypal ¿Te gusta Paypal ahí? A los 76 Pues ahí la tenemos, muchachos 76 71 nuevamente, ¿no? A los 71 Revisamos también SoFi SoFi a mí me gusta Otra compañía especulativa que me gusta En los últimos años lo presentó muy bien Esperemos que esta vez también presente Muy buena zona Que nos dé muy buena zona para tomar ganancias Si la estamos cogiendo ahí Donde la tenemos en este momento Si viene a buscar un punto más bajo 587 pegadito a la 20 Pensando en largo plazo Yo no la veo nada mal Que vamos a poder Y tener paciencia ahí en ella Sí Hay que tener muchísima paciencia ¿Ok? Las mejores zonas Para pegarle a esto Mira, tenemos esta acá A partir de los 5.35 5.22 O esta zonita Aquel que agarró los 4.24 Sacó ganancias acá Con la presentación muy buenos números A partir de los 7 8.15 Muy buena ganancia Muy buena ganancia A mí me gusta SoFi Palantir para largo plazo Largo plazo Siempre con cuidado, ¿no? No sabemos si entramos en una relación Que tan afectadas pueden ser Los muchachos Las vamos dejando hasta acá Que Diosito me los bendiga Cada uno de ustedes Cuídense mucho Ok, por favor Cuídense mucho Buen provecho si estamos almorzando Vamos a ver durante el día Si tenemos mejores oportunidades Porque el mercado empieza A retroceder ¿Y qué está haciendo Que el mercado retroceda? Ale Lo que el mercado está haciendo Que retroceda Son las ventas minoristas ¿Ok? Que salieron por debajo De estimaciones Que la salud del consumidor No está tan buena Allá afuera Que se diga No estamos tan bien Estamos gastando menos Será porque estamos Haciendo más cautelosos Y no nos estamos Volviendo locos Como cuando estábamos Después de la enfermedad Gastando, comprando y comprando Lo veremos ¿Ok? Y esto Fíjate que esto Que estamos comprando menos Es ayuda también A la inflación ¿No? Porque estamos gastando menos Estamos comprando lo necesario Pero también Es una señal Que hay una desaceleración Que tenemos allá afuera Y que esto puede Meter en preocupaciones A la Reserva Federal También JP Morgan nos dice Mira, el mercado laboral Está fuerte en este momento La economía También está fuerte La tenemos saludable Es un muy buen punto Pero tenemos viendo Desaceleración Pero que las nubes Que se veían En el horizonte Aún continúan Allá afuera Porque posiblemente Tengamos un problema Financiero Es lo que nos está diciendo JP Morgan También el día de hoy Y que están viendo Que las subidas Tipos de interés Pueden ir más alto ¿Ok? A 5.25 Como está pensando El resto del mercado O un poquito más arriba Recordemos que JP Morgan había mencionado En el pasado Que era posible Que la Reserva Federal Alcanzara el 6% En la subida Los tipos de interés ¿Sucederá? No sucederá El tiempo va a ser Que nos va a dictar esto ¿Ok? Como puedes ver Los mercados Completamente rojos Los bancos Estaban ayudando Al mercado Antes de los datos De las ventas minoristas Pero cuando se generaron Las ventas minoristas Mira como lo tenemos Retrocediendo Dow Jones 195 puntos Desde abajo El SP511 Las tecnológicas 46 Las SMOCA 0.5 De caída Y el BIT 17.62 ¿Ves? Hay que prestar atención Dicen No, es que las ventas minoristas No sirven para nada O que estos datos No sirven para nada Mira muchachos Todo lo que tiene que ver Con la economía Se está midiendo Se está tomando Con pinzas En estos momentos Reconoces Que los datos De ventas De minoristas Son importantes Y que mueven Al mercado Esto queda contrastado Nuevamente ¿Ok? Que esto es así Cualquier dato económico Sea de inflación Que voy a decir No, es que el PC No, el mercado No la toma importancia Sí le toma importancia Son datos Que la Reserva Federal Está apostando O le está prestando Mucha atención Y nosotros también Si estamos invirtiendo Deberíamos de prestarle atención ¿Para qué? Para buscar oportunidades Porque si tú vas Para largo plazo A ti no te preocupa nada ¿Ok? Porque tú vas acumulando Acumular y acumular Y si el mercado cae Pues acumulas y acumulas Porque si tú vas Para largo plazo Y esto no No, a largo plazo Vamos a solucionar Los problemas No duran para siempre Las crisis No duran para siempre Recuerda eso ¿No? Las crisis No duran para siempre Y es en las crisis Donde se hace billete Lastimosamente Donde se hace billete Que vamos a tocar Los fondos del año pasado No lo sabemos Pero que si vas a estar preparado Es por si entramos En una reacción Si el mercado nos da Muy buenas zonas Para poder agarrar ¿Que te vas a quedar Y vas a meter Toda tu plata En el primer retroceso Que haga el mercado? No ¿Que estás metiendo Tu plata en este movimiento? No Porque muchas compañías Están retrocediendo Pero no tenemos Muy buenas zonas Hace como una semana Tuvimos muy buenas zonas ¿Ok? Bancos están interesantes Pero estamos con cautela Si estamos comprando bancos Porque no sabemos Si vamos a entrar En una crisis financiera Cuidado Ahí lo tienes Ventas minoristas Datos macroeconómicos Como ventas minoristas Hay que prestarle mucha atención A pesar de que tenemos Mira Expectativas del consumidor Y confianza del consumidor Están saliendo un poquito Mejor de lo esperado No son muy buenos datos Pero por lo menos Salieron por encima De la estimación Es algo Pero esto no está ayudando Sino que las ventas minoristas Están haciendo más fuerte Ese dato Porque está midiendo La salud del consumidor Y como te dije En una parte del video Esto significa Que el producto interno bruto Se va a contraer más ¿Ok? Se va a contraer más Porque estamos gastando Minos allá afuera Cuídate mucho Que Diosito te bendiga Donde quiera que estés Fuerte abrazo para cada uno Nos vemos en la próxima muchachos Bye bye